¡Oye, oy! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. ¡Que lo diga Galés! ¡Ajira! Un matrimonio africano, esclavos de un español, él le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y cuando allí se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga. ¡No le pegue a mi negra! ¡Oye, no le pegue a la negra! ¡Esa negra se me respeta! ¡Me pegue a la negra! ¡Que aún se escucha, se escucha en la verga! ¡Me pegue a la negra! No, 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 no le pegue a la negra No, 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 no le pegue a mi negrita Le pegue a la negra ¡Oyelo! ¡Que negra! No le peguen Rompe ese cuero, Gale No le peguen a la leña No le peguen Abusador que le peguen a Jehová Porque el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta Me peguen a la leña Aún se escucha, se escucha en la verga Me peguen a la leña Porque el alma se agita mi prieta Me peguen a la leña ¡Se fue! No me peguen a la leña No me peguen a la leña No me peguen a la leña